bueno su cantante histórico exactamente que me fui y volví te fuiste y volviste y empezó un grupo de barrio ariel y ráfaga no si somos una banda que el principio bueno una banda de amigos que teníamos un grupo en el barrio o sea que íbamos a tocar las sociedades de fomento bueno todo lo que le vamos a contar a los jóvenes de ahora que estén viendo es lo que se hacía antes no todo lo que costaba grabar un disco un cassette en ese momento todo lo que nos costaba nosotros cuantos años tenían usted y nosotros la mayoría de 19 18 había de bueno hoy estamos todos los mismos de todo el mismo barrio alguno de villafiorito de villalortina de bueno toda la zona de loma de zamora somos vecinos de maestro antonio ríos que fue quien me llevó a mí al grupo todo todo de la zona la luz y tocaban por la zona claro tocamos en la zona cumpleaños de los familiares como te digo actos de no sé qué se hacían en los barrios este siempre salíamos a tocar a ver que quede claro que este grupo anima porque anima porque tiene una energía increíble casamientos cumpleaños cumpleaños de hiper recontra famosos por ejemplo sean por gotiés inolvidable que te llamarás aparte de verdad que era el perfume que usaba yo así que si le llevé usado le digo mira este es de verdad digo o sea lo uso o sea que de fiorito y de todas las zonas albertinas llegaron a todo el mundo porque ustedes hicieron muchos shows en europa en europa bueno no nos fue muy bien en un primero en las canarias en las islas canarias que hicimos las siete islas luego de ahí del éxito que tuvimos pasó a la península más para el lado de galicia después asturias asturias también fuimos fuimos mucho y el que más este no nos llamó la atención cuando nos tocó ir fue rumania que bueno sabemos que no era un país a la hispana y decíamos que vamos a hacer acá tantos latinos hay por acá para porque nos pasa en italia suiza suecia francia un montón de lugares que fuimos fuimos a tocar para las colonias latinas y rumanía decíamos que raro tantos latinos en rumanía viste bueno llegamos y resulta que era a nivel nacional eran miles cuantos eran y nosotros hicimos un show primero cuando llegamos no teníamos custodia las 24 horas éramos no sabíamos que éramos los rolling stone parecíamos después fuimos al show que se calculaban entre 30 a 40 mil personas y fueron 100 mil a vernos y estamos nosotros solos no es que había un festival y nada es